Hola amigos como están el día de hoy hace un momento acabo de grabar un en vivo y aprovecho mi look del en vivo para hacer este vídeo para ustedes antes que nada si eres nuevo en el canal si tienes poco tiempo aquí yo te invito para que vayas los labios porque tanto hablar ya se me quitó, te invito para que vayas al botón que dice suscribirse y pícale 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 Si es la primera vez que vienes a mi canal Si es la primera vez que te pasas Por aquí de pasadita Te lo topaste, te lo encontraste Y te está gustando Te está relajando Yo te invito para que te suscribas Y también amigos Si ustedes pues ya son parte del canal Les pido que me ayuden compartiendo este video Voy a hacerlo este video Ayúdenme compartiéndolo Este video va a ser meramente de relajación Con sonidos, con cositas Para que ustedes puedan dormir tranquilos Así que háganme el grandísimo favor Comentando, dando like Pero sobre todo compartiendo Porque cuando ustedes comparten cada video Es muy lindo para mí Gracias Y si estás llegando a una recomendación Suscríbete 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 lo abrocha duerme y tenga que su color te relaje es muy relajante duerme tu vas a estar bien tu vas a dormir tranquilo una persona tranquila descansando en su casa tranquilo tranquilo estate tranquilo 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 una persona tranquila descansado mañana es nuevo todo será diferente vas a estar bien muy bien las cosas te van a salir bien el día de mañana todo estará bien todo todos los problemas de hoy quedaron en el pasado y vas a estar bien 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 tranquilo 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 tranquila tranquila descansa 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 te voy a enseñar un sonido muy rico a mi me encanta muy bonito a ver déjame voy a acomodar el micro aquí quiero que lo escuche y que te sientas muy relajada con este sonido es un sonido muy relajante esto huele riquísimo te voy a enseñar otro sonido que también está muy bien se escucha muy agradable que es este que tengo aquí es un correcto de Bisú y tengo también el rímel pero aún siento que está más rico escucha como más con más con mucha agüita y no sé ustedes pero el sonido de las tapas me encanta y no sé si me encanta también el sonido de las brochas queda muy relajante vamos a escuchar un poquito un poquito creo que no lo escucho tanto ver con esto es que te tienen un poco de maquillaje por eso no quieren con la brocha chiquita y bueno creo que casi no suelo hacer este tipo de videos como con soniditos y así no son mi especialidad ni soy tan fanática de ellos por lo general a mi me suelen gustar videos donde hablen y hablen y hablen y de hecho mi favorito es el soft spoke soft spoke pero espero que les haya gustado este video tanto como a mi también me gustó hacerlo y no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video en tus redes sociales te mando un abrazo un beso que estén bien y nos vemos próximamente espero tener tiempo para grabar más videos para ustedes los quiero no olvides seguirme por mis redes y seguirme en tiktok que no hago casi smr pero si logro conseguir los suscriptores que necesito haré smr en vivo y te dejo los enlaces en la cajita de descripción bye un beso 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 un beso